¿Quiere fresco para caldo, para freír, para empanizar? Fresco, fresco y es de más. A sus órdenes, ¿qué les damos? Pásenle. ¿Usted consume comida de cuaresma? ¿Cuál es su platillo favorito de esta temporada? Si es apegado a las tradiciones religiosas y los viernes tiende a no consumir carnes rojas, el mercado de cuaresma, ubicado en la calle García de la Cadena, en el Centro Histórico de Zacatecas, puede ser una opción interesante, ya que en este espacio es fácil encontrar productos de temporada, frescos y con precios muy accesibles. Nos ha ido bien, gracias a Dios. No como esperábamos, pero no nos quejamos tampoco. Y lo que más se nos vende es el pilete, el camarón y la mojarla. Eso es lo que más se nos ha vendido. ¿Qué es lo que más preparan? Preparan el pilete empanizado, el caldo de pescado y el corte de camarón. Eso es lo que más se prepara y es lo que más se lleva. Pescado y toda clase de mariscos, así como verduras, capirotada y pipián, son solo algunos de los productos que se pueden encontrar en este espacio. Y por qué no, también puede disfrutar de unas deliciosas tostadas de aguachile o pulpo. Y bueno, justamente en este mercado de cuaresma nos encontramos con uno de los comerciantes más jóvenes. Amigo, ¿me regalas tu nombre? Mateo. Oye Mateo, coméntanos, pues ya te vimos muy activo aquí un poquito en la venta de este mercado. ¿Cómo te ha ido? Pues más o menos, sí, más o menos. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Tostadas nada más? Sí, tostadas, fruta y fruta, verdura que diga. Oye, ¿y vienes tú desde tempranas horas de la mañana a ayudar a tus papás? Sí. ¿Cómo te has sentido con la venta? Pues sí, eso es muy bien. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna invitación para que la gente venga aquí y te consuma? Que vengan a comprarnos, que vengan a comprarnos, que tenemos aquí, tenemos muy buenos precios y ya. ¿Qué es lo que te costaba a vender? Tenemos pozolera, cevichera y de nopar. ¿Usted qué es lo que más recomienda si alguien viene aquí al mercado de cuaresma y dice, déjen, voy a buscar algo para hacer? Pues de hecho todo, todo está muy fresco y muy bueno para caldo, para freír, camarones, todo está muy bien. ¿Se los da buen precio, señora? Sí, sí, damos muy buenos precios aquí. Cabe destacar que para la tranquilidad de todos los usuarios, este espacio está siendo constantemente vigilado por el personal del Ayuntamiento Capitalino y de la Procuraduría Federal del Consumidor. Asistentes recomendaron a la ciudadanía visitar este mercado. Está muy bien, está muy buena la comida aquí, las tostaditas. ¿Qué has hecho? No más cinco, oiga, y dos botesotes, mire. ¿De qué? De aguachile negro, ¿qué más? Pulpo, camarón, de eso. No, es que vengan y se echen aquí una vuelta a comer tostaditas, están muy ricas aquí las tostadas. Casi siempre venimos aquí a comer. Por tradición, siempre tratamos de adquirir productos del mar, más que nada, ¿verdad? ¿Viene aquí porque está fresco, está barato o por qué, señor, las opciones? Cosas, más que nada. Sí está fresco aquí los productos y aparte después también es más económico que en las tiendas comerciales. ¿Qué prepara usted generalmente para temporada de cuaresma? Preparan por ahí en la casa chiles rellenos, pescado empanizado, caldito por ahí de bagre, chiles rellenos, de estas, ¿cómo se llaman? Las torrejas, capirotada y así. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva.